Se genera información de último minuto sobre la verdad de Venezuela, ante lo que ha sido lamentablemente un informe tratado por supuestos especialistas, pero la verdad la tiene el pueblo venezolano y Javier Nichirinos desde el Ministerio Público. Adelante Javi. Muy buenas tardes Barry, así es, el contacto lo establecemos desde el auditorio de la sede principal de la Fiscalía General de la República, donde a esta hora autoridades venezolanas van a presentar un informe para explicar de manera detallada la verdad de Venezuela. Esto para contrastar todas estas infamias promovidas por el autodenominado Grupo de Lima. Presentes en el presidio a esta hora acompañando al Fiscal General de la República, Tarek William Saad, el Canciller de la Nación, Jorge Arreaza, el Defensor del Pueblo, doctor Alfredo Ruiz, y también el representante del Estado venezolano ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, Larry Deboe. De inmediato dejamos en el uso de la palabra al Fiscal General de la República. Adelante. Como bien decíamos, buenas tardes a todos ustedes. Estamos hoy en el auditorio del Ministerio Público para hacer la presentación formal del informe conocido como la verdad de Venezuela contra la infamia. Como pueden acá observar, un trabajo realizado de manera conjunta, en equipo, como corresponde según el principio de cooperación entre poderes públicos. Nos acompaña, si me permiten quitarme la debida y obligatoria mascarilla, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, aparte de que ya mencionamos al Canciller Jorge Arreaza. También Larry Deboe, representante del Estado venezolano en materia de derechos humanos ante los organismos multilaterales. En tal sentido, el día de hoy, nosotros como representantes, repito, del Estado venezolano, poder ejecutivo, poder ciudadano, hemos creído pertinente presentar ante la opinión pública y posteriormente al ciudadano presidente de la República como jefe de Estado. Nicolás Maduro Moro, el día de hoy, este informe detallado, que ha venido siendo, repito, trabajado por activistas de derechos humanos en el terreno, no personas pagadas a sueldo desde afuera. Por las propias instituciones del Estado venezolano que tenemos un mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos lo da el título 3 de nuestra Constitución. Trabajar en Venezuela, en el terreno, ante el sistema de justicia, cualquier acción que atente en contra de los derechos humanos de los venezolanos y buscar su ejemplar sanción y eficaz sanción. Yo quiero recordar nuevamente en este breve preámbulo, ciudadano canciller, que no debemos olvidar, y hay que remarcarlo, los organismos internacionales que vigilan la materia de derechos humanos en el mundo son de carácter subsidiario, son de carácter complementario. No pueden sustituir, porque eso sería un precedente jamás visto en la historia del derecho internacional, las instituciones de cada nación, repito, son de carácter subsidiario, de carácter complementario. Somos nosotros, en este caso, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, Tribunales Penales Ordinarios, organismos competentes en materia del sistema de justicia, los que estamos mandatados y tenemos la responsabilidad de investigar, perseguir y sancionar. Como en efecto, este informe de manera abundante lo revela, y también como los informes que se le han entregado a la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, la presidenta Bachelet y su equipo aquí trabajando en el terreno con el Estado venezolano, ha estado informado. O sea, no es un hecho de prensa, no es un hecho de redes, no es un hecho de sustituir los organismos de justicia y utilizar, repito, los medios como paredón de fusilamiento en contra de una nación, tomando ventaja, repito, de un tema que conocemos desde hace más de 40 años, como es el tema de los derechos humanos, desde el activismo, arriesgando nuestras vidas, mucho de lo que estamos acá, para salir adelante. No es así. Desde una lejana red social, desde una plataforma mediática, hablar con un contrato de por medio del tema de los derechos humanos. Es en el terreno, como lo ha hecho, repito, en este caso, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Tribunales Penales Ordinarios, Defensa Pública, Sistema de Justicia, en su conjunto, comités que existen, familiares, amigos de víctimas, que vienen y presentan los casos para que no haya impunidad, como la pudo haber ocurrido, lamentablemente, en décadas pasadas en la República Bolivariana de Venezuela, en los años 60, 70, 80, 90. En tal sentido, este informe era necesario en este momento. Y obviamente da para otras importantes narrativas, otras importantes escrituras, basadas en la realidad, basadas en acciones judiciales, es lo importante que yo quiero destacar, ciudadano canciller. Acciones judiciales, imputaciones, acusaciones, sentencias definitivamente firmes en contra de violadores de derechos humanos que en Venezuela no tendrán nunca aliado alguno para cometer sus crímenes, sino todo lo contrario. Contra ellos todo el peso de la ley, como obviamente habrá contra los que cometan delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, delitos comunes, etc. Es importante eso destacarlo para darle a usted, ciudadano canciller, la palabra. Y solamente referir que, pasado ya unos días, observamos que el objetivo de este informe, de facto, que sale fantasmagóricamente, sin reseñas, sin esa, yo diría, roce de la lucha viva de estar entrevistando, visitando, porque tampoco es el interés de ellos, busca, según mi criterio, dinamitar, dinamitar, implosionar el trabajo que ha venido realizando desde hace un poco más de un año la oficina de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en nuestro país. Es como sabotearle esa actividad, cosa que nos parece de una total, no solo descortesía, sino que violenta incluso y contradice los propios principios de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Que mientras esté aquí, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, trabajando en el terreno, yendo incluso, como lo han estado, en la frontera, en centros de detención, conversando con víctimas, con familiares, con autoridades del Estado venezolano, con miembros de la ONG, etc. Mientras está haciendo ese trabajo, de pronto aparece esta comisión ad hoc, pagada y financiada y promovida por el Grupo de Lima, que obviamente es un grupo abiertamente enemigo del pueblo de Venezuela, para querer sustituir este trabajo. Por lo tanto, ciudadano canciller, cedemos la palabra para que usted pueda desarrollar a nivel de lo que implica la diplomacia venezolana, repito, y lo que implica el conocimiento también de todos estos organismos multilaterales, el trabajo que hemos hecho de manera conjunta en este informe. Muchas gracias, ciudadano fiscal general de la República, señor defensor, señor director ejecutivo del Consejo de Derechos Humanos, y representante de Venezuela, en los organismos multilaterales, pueblo de Venezuela, medios de comunicación. Me voy a permitir retirarme también la mascarilla, y el fiscal se acaba de colocar la suya, que es el protocolo necesario en estos casos. Y bueno, es muy importante, el día sábado, desde esta misma tribuna, decíamos que el Estado venezolano, que no el gobierno, aquí está el Poder Ciudadano y el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Poder Judicial, bueno, dando respuesta a los ataques que contra Venezuela se hacen, utilizando como arma política, los derechos humanos, de las venezolanas y los venezolanos. Es importante, en consecuencia, compartir con el pueblo, lo decíamos el sábado, lo que el sábado aquí se expuso, era una primera entrega, que íbamos a sistematizar, para poder definitivamente demostrar la invalidez de ese llamado informe de determinación de hechos. Y que no es un informe de Naciones Unidas, que así lo hemos visto en los titulares de la prensa internacional. Ningún consejo, ninguna instancia de Naciones Unidas ha votado para aprobar ese informe. Si la Cancillería venezolana mañana contrata a unos expertos en materia de migraciones, por ejemplo, y esos expertos le hacen un informe a la Cancillería, eso no es un informe de la Cancillería. Eso es un informe de unos expertos que la Cancillería verá cómo lo evalúa, cómo lo incorpora o cómo lo descarta en el trabajo que hace diariamente. Son unos expertos privados, que además, insisto, creo que han perdido su carácter de experto, su carácter independiente, al haber cometido un error en el tema de la investigación, desde el punto de vista metodológico y político, de la magnitud que se ha cometido en este caso. Tenemos que contextualizar. El año pasado vimos protestas en Chile, ¿verdad? Vimos protestas en Ecuador, hemos visto protestas en Colombia. Pero en Chile, el pueblo estaba pidiendo que no le aumentaran los servicios públicos, el metro, el transporte, que la educación fuese gratuita, que se desprivatizara la salud. Igualmente, en Ecuador estaban protestando contra un paquete del Fondo Monetario Internacional que iba a eliminar los subsidios, que ponía en riesgo el empleo. En Venezuela, las protestas del año 2013, 2014, 2017, fueron protestas de tipo insurreccional. Prácticamente una guerra planteada por los actores políticos financiados desde el exterior para derrocar al gobierno. Y en el ejercicio de la defensa de esta constitución se actuó. Y aún así, marcando esta diferencia de que existe una guerra no convencional contra Venezuela, y eso es algo que no pueden ni estos expertos ni nadie en el mundo desconocer, en ese contexto el Estado venezolano ha actuado con firmeza contra aquellos efectivos de orden público que pudieron haber cometido o que cometieron excesos en la contención de esas protestas insurreccionales, muchas veces armadas, donde mataron venezolanos y venezolanas, los que protestaban. Eso hay que tomarlo en consideración. No se puede emular una protesta en un país porque hay discrepancia sobre quién ganó la elección, si fue legítima o no legítima una elección en un país X a una protesta que pretendía tomar el poder por la fuerza, como ya lo hicieron en el año 2002. Yo les ruego a los medios de comunicación que por favor sean rigurosos en el tratamiento de esto. Por eso el informe que hoy presentamos, y que tiene más de 100 páginas, aquí lo tienen, y creo que podemos hacer un segundo informe, por cierto, porque esto ha sido un trabajo profesional, riguroso, para el tiempo récord de nuestros equipos, porque esa misión de expertos le pagaron 3 millones de dólares, por lo menos un millón a cada uno, ¿verdad? Nuestras instituciones no cobran para defender al pueblo venezolano ni al Estado venezolano. Y lo han hecho en tiempo récord, y yo agradezco a los equipos del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, del Consejo de Derechos Humanos, de la Cancillería, por este insumo tan importante que vamos a entregarle hoy al Presidente de la República, pero que mañana mismo estaremos entregando al representante, el Coordinador Nacional de Naciones Unidas en Venezuela, y mañana al Presidente Maduro en conversación que está ya agendada dentro del marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, conversará con el Secretario General de Naciones Unidas y le hará entrega virtual en videoconferencia, y nuestro embajador ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, estará entregando físicamente este informe, que se está traduciendo ya a varios idiomas, y se lo entregaremos al cuerpo diplomático, y nuestros embajadores en el mundo se lo entregarán a las cancillerías del mundo, y se lo entregaremos a la Unión Europea, y el embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Jorge Valero, se lo entregará a la alta comisionada Michelle Bachelet, se lo entregará al Presidente del Consejo de Derechos Humanos, y a las delegaciones, porque tiene que saberse la verdad. Yo quería traer un dato interesante. En el Consejo de Derechos Humanos se discuten resoluciones. Una delegación, dos delegaciones, presentan un proyecto de resolución como una ley en una asamblea o en un congreso. Y luego hay una votación. En el Consejo de Derechos Humanos hay 47 estados integrantes que son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde están los 193 estados. Venezuela fue elegida el año pasado, ustedes lo recordarán. El año pasado, el día 27 de septiembre, después que ya se había anunciado la renovación de la resolución con la que veníamos trabajando desde el año 2018, con el Consejo de Derechos Humanos, con la oficina de la alta comisionada de los derechos humanos, y que se iba a renovar, se iba a ampliar la presencia de esa oficina en Venezuela, y efectivamente así fue. Y ese era el camino que Venezuela, y que el espíritu de la existencia y la norma que rige el Consejo de Derechos Humanos marcaba, la cooperación con la oficina, que es la oficina ejecutiva, por decirlo de alguna manera, que va al terreno, que manda a los equipos, que hace los informes de la alta comisionada, que ustedes recordarán, estuvo en Venezuela también el año pasado. Y emitió un informe que nosotros, desde distintas instancias, bueno, rebatimos en parte, otras recomendaciones las hemos acogido, pero con respeto, con cooperación, como la base de esa relación. El día 27 de septiembre, se presenta entonces la votación de una resolución de este grupo de países cartelizados contra Venezuela. Por eso les digo, no podemos ignorar el contexto del ataque multiforme contra nuestro país. Además, recordemos, por favor, amigos de los medios de comunicación, venezolanos, venezolanas, el mundo que nos escucha, qué estaba ocurriendo en Venezuela el año pasado, qué estuvo ocurriendo en Venezuela desde el 10 de enero del año 2019, el 23 de enero, el 23 de febrero, el 30 de abril. O sea, no se puede ser ingenuo en el tratamiento del tema de los derechos humanos en un país agredido como Venezuela. 27 de septiembre, entonces, se presenta una resolución innecesaria, porque ya se estaba trabajando con una resolución seria, rigurosa, a pesar de las diferencias y de las discrepancias. Pero hemos mantenido y mantendremos el trabajo. Con la oficina de la alta comisionada, acabamos de firmar una renovación, una ampliación, se ha triplicado el personal de la oficina en Venezuela. No confundamos, entonces, el trabajo de la alta comisionada y su oficina en Venezuela con este adefesio, iba a decir otra palabra indebida. Les ruego, así, que el tratamiento sea riguroso, porque hay confusión. Bueno, yo les voy a decir, en la votación hubo 19 países que votaron a favor de esta resolución. 21 países que se abstuvieron, o sea, hubo más abstenciones que votos a favor. Y 7 países que votaron en contra. Es decir, hubo 28 votos que no avalaban la resolución y 19 que sí. Pero, las normas del Consejo de Derechos Humanos dicen que las abstenciones no se suman y entonces, finalmente, se da por aprobada la resolución. ¿Quiénes votaron? Yo quiero que ustedes escuchen esto. ¿Qué países votaron a favor de esta resolución? Argentina. El año pasado, el gobierno argentino, del señor Macri, bueno, atacaba a Venezuela y desconocía el gobierno venezolano. Australia no reconoce el gobierno venezolano y está en los ataques. Austria también. Brasil, grupo de Lima. Bulgaria, tampoco reconoce. Chile, grupo de Lima. Croacia, tampoco reconoce. República Checa, tampoco reconoce. Dinamarca, tampoco reconoce. Hungría, tampoco reconoce. Islandia, tampoco reconoce. Italia, un caso ahí moderado porque ni reconoce ni no reconoce. Pero no nos reconoce. No reconoce al presidente Maduro. Ni reconoce al otro que se autoproclamó en medio de la calle. Japón no reconoce al presidente Maduro. Perú, grupo de Lima. Eslovaquia, no reconoce. Eslovaquia, no reconoce. España, no reconoce. Ucrania, no reconoce. Y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte no reconoce. Esto no es un ataque, entonces. Ninguno de los países reconoce. O reconocía en su momento. Hay unos que cambiaron porque hubo elecciones y volvieron al respeto a esta carta, la carta de las Naciones Unidas y la voluntad del pueblo venezolano. Bueno, aquí queda claramente dibujado el ataque contra Venezuela. Esto no lo dicen en los reportes ni de EFE, ni de AFP, ni de BAP, ni de Euronews, ni de CNN, ni de Reuters, porque descontextualizan. Insisto, las protestas en Venezuela no son equiparables a las protestas que ha habido por reivindicaciones sociales, estudiantiles, laborales, por pensiones, por servicios públicos en otros países. Aquí ha habido un golpe de Estado continuado contra la República y una política de cambio de régimen desde Washington, el más poderoso de los imperios que se ha conocido contra Venezuela. Y al... No, no. Ayer estaban sancionando al presidente Maduro otra vez. ¿Por qué? Ya ni recuerdo. Ya yo uno pierde la cuenta ya. Ah, porque... Y que tenemos relaciones con Irán y le compramos a Irán. Y ellos que están violando la resolución que en Naciones Unidas se aprobó en su momento con la creación del grupo de países en la negociación con Irán para el tema nuclear, ellos que se retiraron unilateralmente, entonces ahora sancionan a Irán, sancionan a Venezuela porque les da la gana. Es un ataque multiforme, multidimensional. Aquí en este informe se explica claramente. Desde los golpes de Estado, las guarimbas, el terrorismo, las incursiones mercenarias, las declaraciones, las acciones que ha hecho el gobierno y los gobiernos estos cartelizados mandados por Estados Unidos contra Venezuela. ¿Se ha de conocer eso? Es absurdo. Es poco profesional. Una de las señoras, pues ya sabemos que aquí hay también un perfil de los señores que, los tres, la señora y los dos señores que incorporan esta misión de expertos fuera de Naciones Unidas. Y, bueno, estos señores tienen unos perfiles que deben revisarlos los medios de comunicación. El señor chileno, ya lo dijimos el sábado, el señor Cox, bueno, ha defendido agentes de la dictadura de Pinochet. El otro señor, si no me equivoco, es de un instituto global, es decir, financiado por la Unión Europea. La señora de Portugal, por cierto, tres países que no reconocen a Venezuela y que están en el ataque. Chile, Portugal y el Reino Unido. ¡Oh, casualidad! ¡Oh, qué coincidencia que son esos países! Y no los otros 150 países que reconocen al gobierno venezolano. La señora de esta mañana, señor fiscal, no sé si ustedes, ellos hicieron una, hicieron una rueda de prensa innecesaria la semana pasada para levantar el ambiente contra Venezuela, lo hicieron un día antes de la reunión del grupo de contacto para sabotear la observación electoral de la Unión Europea en Venezuela, para dañar el proceso electoral en Venezuela. y hoy es que les correspondía entonces hacer formalmente la presentación en el Consejo de Derechos Humanos, lo hicieron. Y la señora portuguesa entonces dio un solo dato. Dice ella que, ¿en qué año fue lo de Barlovento? En el año 2016. 2016, como ustedes saben, hubo un evento en Barlovento que el defensor del pueblo en su momento, Tarek William Zapp, y que el Estado venezolano investigó y determinó las responsabilidades allí inmediatamente. Bueno, ahora, 12 personas fallecieron allí, ¿verdad? Correcto. Muy doloroso. Y se investigó y están sancionados y están condenados y están tras la reja a los responsables. Pero la señora dice que no son 12, que son 17. Y que hay 5 cuerpos desaparecidos. Eso es mentira, señora. ¿Dónde está la denuncia? ¿Qué familiar ha denunciado? ¿Quién ha venido? ¿Qué víctima? ¿Qué amigo de la víctima? ¿Qué compañero de la víctima ha venido a decir que en esa situación hubo otras personas que fallecieron y que no han aparecido sus cuerpos? Es el único dato que dio. Pero vayamos entonces, si me permiten, vayamos directamente a los gráficos, compañeros, porque teníamos una explicación del informe en sí mismo, pero ya le he dado con nuestras palabras. El 85% de ese gráfico lo estábamos trabajando en este momento y lo vamos a incorporar. El 85% de las fuentes que utilizó esta supuesta misión de determinación de hechos son secundarias, no son primarias, no son ni los testigos, ni las víctimas, ni los familiares, sino redes sociales, prensa, etcétera, documentos, publicaciones de terceros, ataques y ataques contra Venezuela. Y luego, si vamos al detalle, permíteme aquí, si vamos al detalle, de si desagregamos ese 85%, apenas el 15% es información primaria, válida en todo caso, como la que tiene la oficina de la señora Bachelet aquí, que tiene toda la información, es más, yo les puedo decir que los equipos de Michelle Bachelet tienen información que yo como canciller desconozco y no tengo que conocer, es competencia del Poder Ciudadano, competencia del Poder Judicial, y ellos tienen esa información claramente establecida. El 50%, prácticamente, si redondeamos, 59% de las fuentes utilizadas son redes sociales y medios informativos digitales. ¿Qué rigor profesional puede tener esto, por Dios? Además, considerando que tanto las redes sociales como los medios informativos están hegemónicamente cartelizados contra Venezuela. ¿Qué sentido puede tener presentar un informe ante un Consejo de Derechos Humanos de una institución tan noble como la ONU que está cumpliendo 75 años y ha evitado tanto conflicto y tanto dolor en el mundo? Que cobraron más de 3 millones de dólares por hacer este informe y con su cara tan lavada decir que ellos consultaron las redes sociales y consultaron los medios digitales. Es una cosa impresionante lo que aquí se plantea. Ahí tiene las distintas categorías, permíteme, es que no logro verlo aquí de lado. Ahí tienen redes sociales. Este es el caso de Juan Requesens. El otro día presentamos un video de Juan Requesens donde él dijo que se le había tratado bien, que no hubo maltrato, que iba para el gimnasio, que tenía todas sus comodidades, que tenía libros, que tenía todo, ¿no? Bueno, en el caso de Juan Requesens las fuentes utilizadas por esta misión fueron en un 83% redes sociales y medios informativos digitales. Bueno, no fueron capaces ni siquiera de pedirle al equipo de la oficina de la alta comisionada en derechos humanos que les prestara o que en la cooperación que debe existir en ese cuerpo les diera esa información. Tampoco debía la oficina hacerlo desde nuestro punto de vista, pero creo que tampoco ni siquiera hicieron ese gesto. El caso de Leopoldo López, 43% fueron medios digitales y 35% fueron redes sociales, es decir, el 78% de los datos que ellos dan y como motivan y como dicen que se torturó a Leopoldo López y que él era un defensor de los derechos humanos y de la libertad de Venezuela y lo encarcelamos injustamente en unas protestas reivindicativas por el bien de la patria, eso que ellos dicen allí, bueno, lo sustentan con el 78% de redes sociales y medios informativos. Antonio Ledesma, el 78% también, medios informativos digitales, 48% y 30% redes sociales. ¿Qué validez se le puede dar a esto? Yo, como no vamos a repetir los argumentos del día sábado, nuestro embajador ante Naciones Unidas hoy ha dado también una respuesta ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Jorge Valero ha dado una respuesta, solo quiero insistir en no descontextualizar septiembre de 2019 la agresión contra Venezuela, la agresión a través de la presión de imponer un gobierno de facto que nadie eligió y que no está en esta constitución en ninguna parte, la presión a través de la utilización de Naciones Unidas con aquel tema de la ayuda humanitaria a aquellos eventos de Cúcuta, las agresiones, golpe de Estado frustrado el día 30 de abril, sin muertos, por cierto, donde salió uno a refugiarse en una embajada y otro a refugiarse en otra, hasta militares, desertores, traidores se refugiaron en la embajada del grupo de Lima o de los países de la Unión Europea que no nos reconocen los que aprobaron esta resolución. Esto no son coincidencias, querido pueblo de Venezuela, y así debe entenderse. Ahora, ellos dicen, no nos dejaron entrar, no, no, eso no es así. Desde el momento en que se aprobó la resolución, nuestro embajador Valero les dijo, ya Venezuela está trabajando con la oficina de la alta comisionada, hemos establecido una carta de trabajo conjunto firmada con Michelle Bachelet, ya hay un equipo del Consejo de Derechos Humanos en terreno en Venezuela y con ellos vamos a seguir trabajando. Venezuela no puede darle validez a esto, presentado por el grupo de Lima, votado por países que no reconocen el gobierno venezolano y que además pretende sustituir el trabajo de la señora Bachelet y sus equipos en Venezuela de manera tendenciosa, sesgada, para seguir atacando en el contexto de la guerra no convencional de la política de cambio de régimen a Venezuela. Se le dijo formalmente y a cada vez que enviaban una comunicación se les envía el mensaje señores, hablen con la alta comisionada, estamos trabajando con ella, coordinen la información sobre Venezuela, la maneja el equipo de la alta comisionada y nosotros no podemos aceptar un ataque y avalar un ataque contra Venezuela de esa magnitud. Así que por ello escuchamos hoy a la Unión Europea y a otros países lamentándose que el gobierno no los dejó entrar, no, ya están aquí, aquí está la oficina, aquí tiene seis funcionarios la oficina de la señora Bachelet y vienen con frecuencia expertos que se reúnen con el fiscal, con el defensor, con Larry Deboe, se reúnen con nosotros, con todos en el Estado venezolano, van a las regiones, van a los centros penitenciarios, van a los hospitales, van, ahí está la información. Así que también es descontextualizar y refugiarse en una excusa de forma a decir que no se le dio ingreso, no, eso no es así, se les dijo desde el principio, la resolución que Venezuela ha reconocido es la resolución con la que venimos trabajando con la oficina de la alta comisionada y esta otra resolución no es más que un ataque contra Venezuela y Venezuela está en su obligación, diría yo incluso, no solo en su derecho, sino obligación de no darle validez a esa resolución presentada por gobiernos que no reconocen al nuestro y de grupos como el Grupo de Lima que ha prácticamente ya sentenciado al gobierno venezolano aunque no tienen moral alguna porque la situación de derechos humanos en sus países es mucho peor que aquí y no podemos trabajar con ellos. así que por favor diríjense a la oficina de la alta comisionada y así fue. Ahora ellos podrán decir lo que quieran. Aquí está la verdad insisto para darle de nuevo devolverle la palabra al fiscal este informe aquí está esto no miren yo estaba estábamos revisando anoche miren esto no lo van a ver pero aquí está el detalle de las fuentes que utilizaron porcentualmente cuántos tweets cuántos instagram cuántos no sé qué cuántos del periódico ABC del periódico Miami Herald de esos periódicos de Mercurio de Chile del tiempo que son amiguitos de Venezuela y de las instituciones del pueblo venezolano ahí está la información entonces nosotros no podemos permitir y aquí hay un esfuerzo del Poder Ejecutivo el ciudadano y el judicial que no está aquí sentado pero que con quien estamos coordinando porque es nuestra obligación defender al pueblo venezolano este informe se le entregará se distribuirá por todo el mundo como una primera entrega incluso y seguiremos trabajando con la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet con el respeto que hemos construido a lo largo de estos dos años y esperamos que el Consejo de Derecho Humano siga ayudando a Venezuela asesorando a Venezuela de manera respetuosa fuera del contexto del ataque contra Venezuela fuera de la agresión fuera de la guerra y que no se preste no que no se haga política con los derechos humanos sino política de derechos humanos y que no se utilicen los derechos humanos como un arma sino más bien como una hermosa creación de la humanidad en el siglo XX para rescatar a la propia humanidad el fiscal lo ha dicho aquí claramente con cifras todas las actuaciones del Ministerio Público de los tribunales de los tribunales de la Defensoría para atender cualquier situación en materia de derechos humanos que se presente en cualquier organismo en cualquier situación confusa o compleja y para no solo determinar responsabilidades sino condenar a los responsables de esas violaciones muchas gracias señor fiscal muchas gracias a ustedes ciudadano canciller este creo que desarrollando este conversatorio vamos a decir así muy importante por su carácter didáctico que en este momento pueblo de Venezuela observa incluso diplomáticos también o periodistas que están acá en el terreno yo quiero destacar que en uno de los capítulos importantes de este informe sobre la verdad de Venezuela destaca uno que tiene que ver con el derecho a la justicia de las víctimas en Venezuela como se puede observar acá el capítulo número 5 allí si me permiten se destacan las actuaciones del Ministerio Público para investigar y sancionar ni siquiera por cortesía así sea una comisión de facto ciudadano canciller defensor comisionado Larry está este grupo de tres personas dirigió una sola comunicación a este Ministerio Público para indagar sobre casos que supuestamente ellos telepáticamente vía fantasmagórica desde Europa desde cualquier lugar pero ya vemos cuál fue la fuente era vía de redes sociales así es muy sabroso trabajar en pro de los derechos humanos donde no estás prácticamente ni pero ni remotamente haciendo el roce real de la lucha por la dignidad humana sino vía WhatsApp vía Instagram vía Facebook vía Twitter eso no existe en nuestra época eso iniciamos nosotros en los años 70 80 90 Alfredo que me acompañó en tantas luchas cuando acá usted va a hablar de derechos humanos judicializar un caso haciéndolo vía WhatsApp vía de redes sociales no y ni siquiera repito por rigor consultar al organismo competente Ministerio Público Defensoría del Pueblo Tribunales TCJ sobre tal o cual caso cuál es el estatus no la idea es disparar un poco al al estilo de Betancur en los años 60 disparen primero y averigüen después en este capítulo 5 quiero destacar aparecen las actuaciones en materia de protección de derechos humanos actuaciones de fiscales de ejecución de la sentencia y régimen penitenciario también actuaciones también en materia de ejecución de la sentencia y régimen atención a los privados de libertad una parte que quisiera un poco desarrollar y obviamente la atención a las víctimas eso para nada ha sido interés de esta comisión como dije inicialmente porque ni por una formalidad incluso yo diría leve porque tampoco es que fuera algo del otro mundo solicitaron saber cuál era el estatus de tal o cual caso y por eso es que esto está plagado de errores usted mencionaba el caso de la lamentable masacre de Barlovento ocurrida en en el año 2016 pues bien allí efectivamente actuó el estado venezolano para castigar a los violadores de derechos humanos pero de manera inmediata yo recuerdo como usted lo señalaba siendo defensor del pueblo nosotros recibimos la denuncia fuimos al terreno coordinamos con todos los órganos competentes inclusive con los órganos auxiliares de justicia para qué para indagar en los responsables nos apoyamos en aquel momento con el Dijecín con la Guardia Nacional Bolivariana también y hubo lo recuerdo claramente el dato de uno de los familiares de que un soldado acantonado ya en ese momento lo habían relevado al estado Sucre podía conocer como testimonio de esos hechos y hacia allá se fue a través de esa vía obtuvimos una información confiable y pudo resolverse ese caso en los términos que hemos acá señalado lamentablemente fueron 12 fallecidos no ahora aparecen otros 5 pero cuáles son los nombres yo indagaría cuáles son los nombres denos los nombres no aparecen los nombres quiénes son los familiares cuál fue la fuente no el hecho es de como fue en su momento lamentablemente un caso que conmocionó a la sociedad particularmente Barlovento Miranda se pensó yo me imagino que se pensó que iba a haber impunidad pues no la hubo allí hay una sanción ejemplar ejemplar en base a lo que establece el código penal venezolano contra los oficiales que en aquel momento cometieron esos hechos punibles quienes fueron no solamente en su momento imputados luego acusados sino que muchos de ellos admitieron los hechos y han sido condenados eso no lo dice el informe y por eso carece de la veracidad que debiera tener y yo quiero entonces si me permiten en base a ese artículo ese capítulo 5 esto hay que recordarlo hay que remarcarlo hay que volverlo a decir una y otra vez un estado fallido como el de Colombia no puede mostrar cifras como esta o Chile con los más de 30 ejecutados en las manifestaciones con 400 aproximadamente heridos de entre los miles de heridos que perdieron la vista no pueden porque allí no funciona esto que en Venezuela así quieran invisibilizarlo porque repito esa comisión ni siquiera una comunicación envió al sistema de justicia venezolano para indagar sobre el estatus de cual o X caso yo quiero nuevamente recordar que en este informe está detallado digamos en ese desarrollo con las cifras con los nombres etcétera que a la fecha de nuestra llegada al ministerio público de agosto del año 2017 ahora ustedes me preguntarán y antes que pasó bueno la fiscal no hizo nada aquí se abría un MP muy bien o sea se abría una investigación pero cuál era el desarrollo dónde estaban las imputaciones las acusaciones dónde estaba el logro la búsqueda de ese fiscal que estaba batallando en un tribunal para una condenatoria no no la había porque no era interés luego fue interés ahora estando estas personas prófugas de la justicia hacer política con el tema de los derechos humanos pero cifras como esta no mostraron las muestra el ministerio público y la alta comisionada de derechos humanos de naciones unidas bachelet y su equipo tiene el detalle de todas estas cifras de todos estos expedientes porque lo han trabajado con nosotros me refiero a en apenas un poco más de tres años las imputaciones realizadas 603 funcionarios de seguridad del estado venezolano señalados como presuntos responsables de vulneración de los derechos humanos 35 civiles implicados como colaboradores en estos hechos para un total de 638 imputados por los delitos de homicidio tortura trato cruel inhumano o degradante privación ilegítima libertad violaciones de domicilio entre otros delitos contemplados en nuestra legislación es lamentable que ocurra pero por lo menos hay una acción inmediata de la justicia venezolana terrible fuera y allí estaríamos hablando de impunidad que no hubiese en estas actuaciones pero para mucha gente interesada no colocan la vista en esta realidad en esto que yo estoy mencionando prefieren obviarlo mencionan el hecho muchas veces lo distorsionan pero entonces deben mencionar esto también que si hubo la violación a derechos humanos inmediatamente se buscó hacer justicia para que haya sanción se han aprendido un total de 452 funcionarios de distintos organismos entre policiales y de seguridad de estado nacional regional o municipal y 24 particulares para un total en este momento de 476 privados de libertad acusados han sido 811 funcionarios de los cuales hay también además 129 civiles para un gran total de 940 acusados díganme ustedes por ejemplo en los países que conforman el llamado grupo de Lima Chile Colombia Perú Brasil entre otros que puedan presentar en los últimos tres años una acción como esta esto es lo que finalmente habla porque es el resultado de la denuncia no para hacer política sino para hacer justicia quiero igualmente destacar la presentación de 382 acusaciones interpuestas por los fiscales especializados en la materia aparte de lo que señalé están esto se han presentado 382 acusaciones pero aquí ya hay un logro que se puede decir decisivo señor canciller ¿por qué? porque ya fueron sancionados mediante sentencia definitivamente firme condenatoria un total de 127 funcionarios agentes de seguridad del estado más 13 civiles para dar un gran total de 140 funcionarios esta es una verdad que quien quiera puede revisarla aquí están los archivos aquí están los expedientes no como lamentablemente la presidenta de esta misión ad hoc Marta Valiñas hizo y quedó muy mal la hicieron quedar a usted con todo el respeto que nos merece como dama como ciudadana la hicieron quedar muy mal sus mediocres informantes porque usted llegó a decir que hay 5 personas desaparecidas que siguen sin ser encontradas por favor pudiera darnos los nombres no dan los nombres la realidad repito es que existe este caso que ha sido judicializado tiene ya ya tiene 2 funcionarios condenados como dije ¿por qué? porque admitieron los hechos ustedes saben que la reacción inmediata en una audiencia de admisión de los hechos es que se produce la condena 2 condenados por estos hechos a más de 22 años de prisión y 10 exfuncionarios militares en juicio por los graves delitos cometidos ¿por qué no dicen esto? pues no les interesa no les conviene por lo tanto nosotros tenemos la certeza porque ya conocimos el expediente que los reportes de desapariciones en ese lamentable hecho ocurrido en el 2016 fueron de 12 personas y yo quisiera para hacerle la palabra al defensor del pueblo Alfredo Ruiz destacar una frase que es muy reveladora uno diría a confesión de parte relevo de prueba que dice la presidenta de la misión Marta Baliñas ella refiere lo siguiente supuestamente según ella utilizando un lenguaje ambiguo y poco concluyente ella termina diciendo que hay motivos razonables para creer cito entre comillas que hubo en Venezuela tales y cuales violaciones a derechos humanos esto no existe en el derecho penal esto no existe en el derecho internacional humanitario esto no existe en el derecho internacional público esto no existe en la lucha que un activista de derecho humano al lado de un familiar realiza esto de motivos razonables para creer no en esto hay que tener certeza en esto hay que tener veracidad en esto hay que tener fuente en esto hay que tener hallazgo no un motivo para poder creer que hubo tal cosa no no es así y menos cuando se revela que el 80% de la fuente de este presunto informe fue vía de redes sociales donde sabemos actúan medios debidamente cartelizados contra el país pero también bots los llamados bots o personas que cuando usted ve pudieran ser real abrieron la cuenta hace dos meses en el año 2020 o hace unos pocos meses de este mismo año para fabricar y construir esta narrativa de la mentira en torno al tema de violaciones de derechos humanos en Venezuela dicho esto quisiera cederle la palabra a un muy experimentado defensor y activista de los derechos humanos fundador de la red de apoyo por la justicia y la paz y actualmente defensor del pueblo Alfredo Ruiz muchas gracias al fiscal general de la república al canciller Jorge Reaza al agente del estado en materia de derechos humanos Larry Deboe buenas tardes a todos los periodistas las periodistas todos los medios de comunicación al pueblo de Venezuela la defensoría del pueblo creada hace 20 años por la iniciativa del presidente de la república ¿verdad? en ese momento que presentó la iniciativa ¿verdad? me voy a quitar la mascarilla disculpen para que las personas que leen que no pueden escuchar sino que leen los labios puedan también tener acceso a la información les decía que esa iniciativa de la creación de la defensoría del pueblo propuesta por el presidente Chávez y con el impulso de muchas personas entre ellas de la obra fiscal Tarek William Sá que era presidente de esa comisión inicial que hizo una propuesta ¿verdad? a la asamblea al pueblo venezolano que se creara la asamblea nacional constituyente fue avalada entonces por toda la ciudadanía mediante ese referéndum entonces hace 20 años se creó la defensoría del pueblo que recibe todos los días a cualquier persona que tenga alguna queja en materia de derechos humanos en los últimos 6 meses a pesar de la propia situación de salud de pandemia teniendo en consideración las situaciones de seguridad hemos atendido a más de 6.000 personas que se han acercado a nuestras sedes pero además se han realizado más de 2.000 acciones de vigilancia es decir de acercarse a los centros de detención a los hospitales a los centros de salud a los PAS y es decir siempre acompañando velando porque se respete los derechos humanos cotidianamente ¿verdad? en este momento estamos en esta firma de este convenio porque a partir de todas esas informaciones denuncias mediaciones mesas de trabajo se recogen entonces también propuestas recomendaciones y se presentan a todos los poderes públicos a todas las instituciones este informe entonces recoge la opinión del Estado venezolano con los aportes que dan las instituciones y los poderes se va a ser presentado al jefe del Estado venezolano presidente de la República y dar a conocer también a todo el pueblo venezolano este informe entonces que recoge esta instancia de todos los poderes públicos en su conjunto es del Estado venezolano recoge entonces también recomendaciones y propuestas informes que ha presentado la Defensoría del Pueblo el informe al cual se hace referencia un informe realmente muy sesgado políticamente un informe realmente que como diríamos utiliza los derechos humanos para destruir los derechos humanos para destruir las instituciones internacionales de derechos humanos es decir un informe mercenario es decir que un grupo de países o gobiernos buscan cómo destruir eso y llegan a decir hacer afirmaciones tan graves como que bueno que vale más la vida de unas personas que la de otras personas hemos visto como ha habido declaraciones que dicen bueno estas masacres son violaciones de derechos humanos estas masacres no son violaciones de derechos humanos estas acciones que causan la muerte de personas y aún el asesinato de personas el incendio la quema de personas ah bueno esas no son violaciones de derechos humanos no son tomadas en cuenta algo que precisamente va en contra de los propios derechos humanos decimos entonces que para la elaboración de ese informe se tomaron en cuenta también los informes de la defensoría del pueblo el informe que se elaboró por ejemplo en el año 2017 por la verdad por la paz y por la vida precisamente se denunciaba pero esa comisión esas personas no fueron capaces de preguntar a la defensoría del pueblo ni siquiera informar ah bueno cómo se ha avanzado en esos casos que se denunciaron en esos momentos cuáles de esos casos ya tienen sentencia cuáles han sido imputados judicializados es decir se basaron nada más en una información que le daban otras personas sin verificarlo sin dar conocimiento ni siquiera preguntarle a la defensoría del pueblo o a las instituciones internacionales las informaciones que tienen por ejemplo las propias el fondo de naciones unidas para la infancia que tiene la organización mundial de salud de cómo ha afectado precisamente esas acciones unilaterales coercitivas en la vida en la salud de tantas personas no ese informe viene entonces a presentar que valen unos derechos humanos por encima de otros derechos humanos ese informe señala también entre otras cosas que así que se ha dado en el 2014 más de 12 asesinatos menciona 12 asesinatos de funcionarios de seguridad de funcionarios militares y en la supuesta manifestación o alteración habla de más de 17 asesinatos de militares y más de 500 militares heridos pero no habla quiénes fueron los responsables de eso quiénes organizaron esos asesinatos quiénes financiaron el asesinato quiénes organizaron también para no sólo esos asesinatos sino esas medidas coercitivas cuando habla de los estados de excepción mencionan todos los estados de excepción los estados de emergencia económica precisamente respondiendo a esa guerra económica a esas medidas de numerosos países entre ellos por ejemplo Portugal que permitió que se paralizara el dinero para la vida de personas concretas que estaban esperando un trasplante en clínicas el estado de Portugal bueno dijo no es un problema de los bancos que quieren tienen miedo a sanciones y que por lo tanto no puede actuar es decir actuando en nombre de los derechos humanos para destruir la vida la salud de otros derechos humanos eso es lo más grave en materia de derechos humanos que es utilizar los derechos humanos en contra de eso lo vemos ahora entonces también como quieren destruir el consejo de derechos humanos y plantear ah bueno que unos que unos derechos humanos de algunas personas lo que se había precisamente avanzado con la creación del propio consejo de derechos humanos de evitar lo que hacía la comisión anterior de derechos humanos es decir bueno se iba a evaluar los derechos humanos solo de determinados países o quiere destruir la propia corte penal internacional donde habla que toda violación ¿verdad? de que no reciban una sanción determinada que no haya respuesta debe ser objeto de resarcimiento de sanción se debe acudir de forma subsidiaria a eso ahí dice ah bueno pero no vamos a usarlo en el caso de que haya por ejemplo responsabilidad de gobernantes de otros países que quieren sancionar a la corte penal internacional entonces no habla de que esas medidas coercitivas tienen su origen precisamente en el gobierno de los Estados Unidos y de que lo que está causando precisamente en la muerte y en la vida de la salud de los derechos humanos en general de estas personas eso es bien importante entonces menciona los decretos de suspensión de garantía pero no dice los motivos no profundiza a pesar de que lo tuvieron porque los están mencionando entonces vemos que es absolutamente sesgado pero al mismo tiempo no solo es sesgado sino utilizado políticamente contra la propia comisión con el propio Consejo de Derechos Humanos como lo hacía antes la comisión bueno eso es bien importante entonces decir bueno es importante frenar esa situación es importante tampoco no solo no preguntaron a la defensoría del pueblo sino que tampoco a las instituciones de administración de justicia en los casos que se mencionaron en cuáles había investigación concreta que en cuanto en cuáles había imputación en cuáles había concretamente había ya sancionados y había ya responsables eso no aparece tampoco en el informe por lo tanto entonces la defensoría del pueblo bueno continuará atendiendo como estamos haciendo cualquier denuncia siendo las recomendaciones necesarias y bueno lamentamos pues este intento pues por mancillar los derechos humanos en nombre de los derechos humanos vamos por eso a entregar este informe en conjunto al jefe de estado para que entonces sea distribuido también a toda la población muchas gracias muchas gracias muchas gracias al defensor del pueblo Alfredo Ruiz creo que ha sido muy descriptivo muy importante y explicativa su intervención que habla bien también de la gestión de la defensoría del pueblo que felicitamos eso que no cese que no deje de atender como órgano protector de los derechos humanos las víctimas y que debo destacar algo también importante el trabajo en conjunto muchas de las de las acciones que nosotros hemos adelantado acá han sido trabajadas de manera coordinada con la defensoría del pueblo porque para allá normalmente de manera originaria o primaria también asisten los familiares y las víctimas de violaciones de derechos humanos aparte de la propia dirección general de derechos humanos que tenemos acá en el ministerio público el ciudadano canciller quería acotar hacer una observación ya luego de sus palabras para proceder a la firma de este documento la verdad de Venezuela contra la infamia ciudadano canciller le agradezco señor fiscal solo para aclarar de nuevo insisto la resolución del 27 de septiembre del año pasado agresiva lesiva del principio de cooperación del consejo de derechos humanos que estableció esta misión de establecimiento de hechos y que fue de determinación de hechos es la palabra correcta y que fue desde el día de la votación cuestionada por Venezuela obtuvo 19 votos a favor yo nombré los 18 me faltó uno Bahamas también participa el grupo de Lima y no reconoce el estado venezolano es decir de los 19 votos a favor de la resolución 19 gobiernos que no reconocen la institucionalidad venezolana que son parte de la agresión integral multiforme contra Venezuela y de los tres expertos que eligieron y que luego le sugirieron al presidente del consejo para que contratara y le pagara muy bien para hacer este informe una portuguesa un británico y y el chileno de tres nacionalidades de gobiernos que no reconocen y además han participado algunos de ellos en los propios gobiernos que no reconocen la institucionalidad en Venezuela aquí queda demostrado el señor defensor decía algo muy importante ¿dónde están los informes de los guardias nacionales de los policías nacionales que fueron agredidos algunos murieron otros quedaron lisiados ¿dónde están las entrevistas a las viudas a los hijos a los hermanos? porque insistimos lo que ocurrió aquí en 2014 2017 no fue una protesta reivindicativa fueron acciones insurreccionales armadas incluso en muchos casos que dieron también como resultado la muerte de policías de efectivo de seguridad policías regionales etcétera el caso que ha sacado este informe también del muchacho que lamentablemente perdió su vista Rufo Chacón bueno ahora utilizan la foto de Rufo lamentable dolorosa esos señores fueron ya condenados y están cumpliendo prisión por allí alguien dijo que no que no hay responsable sí señor un policía del estado Táchira que incluso admitió los hechos si no me equivoco y está condenado pero dos policías entonces esa foto de Rufo Chacón le da la vuelta al mundo en este ataque multiforme contra Venezuela pero la foto de los 500 chilenos que perdieron la vista no existen se dan cuenta de la desigualdad en el tratamiento a este informe yo creo que es fundamental y el tema de las sanciones que hería también de las acciones de las medidas coercitivas unilaterales ¿por qué no hay un informe? la señora Bachelet sí lo incorpora sobre todo desde que estuvo aquí vivió en el terreno el impacto de esas medidas en salud en alimentación en la producción petrolera lo incorpora y ha llamado a que se levanten esas sanciones ah pero en un documento de derechos humanos de 2014 a 2020 en Venezuela que ni siquiera se menciona en las sanciones bueno ya le resta validez por completo porque ese es el instrumento de violación de derechos humanos más poderoso que hay contra el pueblo venezolano cuando no consigue un producto cuando no consigue una medicina cuando no podemos importar el tratamiento para el cáncer para la diálisis cuando no podemos exportar el petróleo para poder importar la comida los medicamentos los insumos para la producción el efecto que ha tenido el que nos hayan robado activos bloqueado dinero en el mundo Portugal tiene dinero venezolano el Reino Unido tiene dinero venezolano y fueron de los que votaron por esta resolución Estados Unidos no porque Estados Unidos se salió del Consejo de Derechos Humanos pero fue el que dio la orden al grupo de Lima de que se presentara y se aprobara esta resolución entonces no hay que ser inocentes ni ingenuos señor fiscal solo quería hacer esa aclaración muy bien muchas gracias ciudadano canciller creo que la opinión pública los medios de comunicación tanto nacionales internacionales están debidamente informados de este trabajo que ha tenido a pesar del tiempo récord en su redacción fuentes directas por eso ha sido relativamente fácil hacerlo porque ha tenido las fuentes directas los hechos en el terreno conocido y en tal sentido siento que la distribución la difusión de este informe dejará una vez más en ridículo ese panfleto que lamentablemente surgió de una resolución que no hay dudas buscó dinamitar mancillar manchar el trabajo que viene realizando con el Estado venezolano como Estado democrático la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas pero pienso visto el desarrollo de los hechos que no van a lograr el objetivo porque al final la verdad se impone y en tal sentido vamos a proceder a firmar este informe repito conocido como la verdad de Venezuela contra la infamia que no solamente conocerá el jefe de Estado venezolano sino las más importantes legaciones diplomáticas tanto de Venezuela como del mundo se les hará llegar de manera oportuna para su lectura para su veracidad para su contrastación con este abyecto informe entre comillas que hoy de manera yo diría muy también ya resentido por la respuesta o la contestación hecha por nosotros el pasado sábado ha sido presentado con su permiso bien a esta hora las autoridades que participan en la exposición de este informe que ha sido titulado la verdad de Venezuela contra la infamia del grupo de Lima procede a la firma de este documento que posteriormente será presentado al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y también será llevado al sistema de Naciones Unidas ya lo explicaban las autoridades que ha sido un documento que ha sido elaborado con la participación de las diferentes instituciones del estado venezolano asimismo realizaban la denuncia que el 85% de las fuentes que fueron consultadas para la elaboración del informe que fue presentado por iniciativa del autodenominado grupo de Lima obedecen a fuentes secundarias y que solamente un 15% obedece a ser primarias de esta forma realizan entonces la firma de este documento que expone la verdad de Venezuela otro de los detalles que compartía informaba al país a esta hora el fiscal general de la república tenía que ver con todos los logros que se ha venido realizando en materia del sistema judicial venezolana asimismo decía que los redactores del informe del autodenominado grupo de Lima no consultaron al sistema de justicia venezolana para la elaboración de los casos que fueron allí expuestos asimismo reiteraban el compromiso del estado venezolano de seguir trabajando para garantizar la justicia en nuestro país con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios bien atentos para llevar en próximos contactos todo lo que se desarrolle en torno a este informe que fue presentado el día de hoy por las autoridades venezolanas adelante adelante